Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Ahora, ánimo buena música, nosotros contentos de poder proclamarlo, que tú eres nuestro Señor, nuestro protector, bendito sea Dios. Qué alegría saber que tú tienes para nosotros la protección. Me amparo, mi refugio, en ti mi Dios yo pongo mi confianza. ¿Cómo? Me amparo, mi refugio, en ti mi Dios yo pongo mi confianza. Él me libra del lazo del cazador que busca destruirme. Él me libra del lazo del cazador que busca destruirme. Por eso necesitamos nosotros tener la confianza y la seguridad de lo que proclamamos. ¿Qué proclamamos? El Salmo 91. ¿Cómo lo proclamamos? Lo proclamamos con esa confianza. ¿Cuál es confianza? ¿Cuál confianza? La de decir, el que mora bajo la sombra del Altísimo dirá al Señor, el que mora, el que está en oración, el que está bajo esa oración bella que le decimos a la Virgen, Virgen purísima y castísima antes del parto, hacernos humildes, mansos, castos, en pensamientos, palabras y obras. ¿Cómo? En pensamientos, palabras y obras. ¿Cómo están queridos raduyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Qué alegría estar nuevamente con ustedes, con el gran deseo de poder ser esos instrumentos en las manos del Señor, para que el Señor nos haga cada día más firmes y fuertes en la fe, porque nos ayudamos los unos y los otros en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra confianza, que solo tenemos que poner en el Señor, sabiendo que el Señor nos ama, que somos sus hijos muy queridos, que somos su pueblo. Él es nuestro Dios, somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Así que esa es la alegría que debe embargar nuestro corazón y esa plena confianza de que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nuestra confianza puesta en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, en Aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Así que un saludo para todos ustedes y con el gran deseo de que nos podamos dejar usar por el Señor, para que la fe, tanto de ustedes como nosotros, sea una fe firme, incomodible como una roca. Así que sean todos bienvenidos al programa. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bendito Santo, bendito sea Dios. Nos dice el texto, nos dice este texto tan hermoso, ¿verdad? En el Salmo 91, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. O sea, hay que ver la magnitud de lo que significa justamente y lo que el Señor quiere que nosotros podamos vivir bajo la sombra protectora del Altísimo. Dejarnos, cubrirnos justamente con la sangre de Cristo Jesús en medio de todos los momentos y las circunstancias. Dice el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Por eso tenemos que vivir en comunión con el Señor. Por eso tenemos que vivir en oración. Por eso tenemos que vivir bajo la acción protectora del Señor. Va a vivir cada día, cada mañana, cada, a toda hora, siempre confiando y esperando en el Señor. Porque Él es nuestra, Él tiene que ser para cada uno de nosotros nuestra confianza, nuestra esperanza. Me encanta un texto que ayer conseguí. Dice el Señor que del Señor no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es su palabra la que mantiene a los que en ti confían. Es su palabra la que mantiene a los que en ti confían. Por eso nuestra confianza puesta en el Señor, sabiendo que Él nos habla. Siempre el Señor tiene para cada uno de nosotros su palabra poderosa y Él es el que nos habla. Por eso cuando nosotros hablamos con Dios, ¿qué estamos haciendo? Pues oramos, porque orar es hablar con Dios. Pero cuando necesitamos escuchar a Dios, basta con que nosotros nos acerquemos justamente a su palabra, porque Él nos habla. Por eso tenemos que recibirla como lo que es palabra divina. Dice, Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. Tu palabra. Por eso de la palabra de Dios brota justamente la fe. Por eso la fe viene por oír y oír la palabra. Tenemos que oírla como lo que es palabra divina, con toda nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. Por eso hoy vamos a trabajar este Salmo 91 y necesitamos poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en el Señor. Confiar, la fe es eso, confiar, esperar y depender. Necesitamos confiar plenamente en el Señor, sabernos que somos sus hijos. Y si nosotros cuidamos de nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Dios cuida de cada uno de nosotros. Somos sus hijos muy queridos, somos sus hijos muy amados. Por eso, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor. O sea, por eso es vivir, vivir. Por eso la oración es un estado de vida, no es la que yo haga en un momentico dado, sino es mantenernos justamente en esa comunión y en esa comunicación con el Señor. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. ¿Te ha pensado alguna vez, querido radio oyente, en quien está poniendo usted la confianza? ¿En quien está confiando? Su fe justamente está puesta en ese Dios único, vivo y verdadero. En aquel que nos ama, que dio su vida por cada uno de nosotros, que fue la muerte y muerte de cruz. ¿Qué no ha hecho el Señor por cada uno de nosotros? Entonces, estaremos realmente poniendo nuestra confianza. ¿Le podemos decir al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío? ¿Tú le puedes decir eso al Señor, Ali? Solo el que vive, solo el que está en comunión. Vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo, vamos a decir. Usted, por ejemplo, está en esa experiencia con el rosario. A mí me llama mucho la atención el rosario porque de tantos peligros que me libró el Señor a través de mi mamá, nos libró a nosotros, los hijos. Nos libró y yo siempre digo aquí en este programa que mi hermano se jactaba a decir, oye, nosotros sí somos de buena suerte. ¿Cómo que de buena suerte? Si estaba detrás de nosotros, estaba una viejecita. Ya les he contado y voy a volvérselos a contar. Tú sabes que llegamos una vez allá, cuando vivíamos en Caracas, mis hermanos y yo. Llegamos entonces de una fiesta, precisamente. Y entonces, no, hombre, ay, nosotros sí teníamos derecho a estar en la fiesta, pero la viejita no podía gastar la luz. Llegamos a nosotros y, ay, mi mamá con la luz prendida, se quedó dormida con la luz prendida. Uy, gastando luz. Y los dos entramos, los dos egoístas entramos que casi nos tropezamos entre la habitación para apagarle la luz cuando encontramos a mi mamá con un rosario de rodillas, clamando. ¿Y por quién estaban orando? Por los tipos esos que no habían llegado todavía y la oración del rosario. Entonces, podemos decir aquí, mis queridos hermanos, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Yo le pregunto, ¿usted vive bajo la sombra del Altísimo? ¿Usted está rezando el rosario? Si usted está rezando el rosario, tiene una protección. ¿Por qué? Porque usted dice, precisamente, esa manifestación. Mire, 53 aves Marías. ¿Ah? Cinco. Padre Nuestro. Cinco Padre Nuestro. Padre Nuestro. Es palabra de Dios. La meditación de cinco misterios. Cinco misterios. Meditando cinco misterios. ¿Estás bajo la sombra del Altísimo o no está bajo la sombra del Altísimo usted? ¿Ah? El que mora, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor. ¿Quién dice al Señor? Tú, que estás en oración. ¿Y qué dice? Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Esto lo decimos, mis queridos hermanos, porque siempre nos llama la gente con mucho miedo. Miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Bueno, porque ese es un miedo que ha sido infundido desde que nosotros estábamos pequeñitos. O sea, siempre se ha levantado en nosotros justamente esos miedos y temores que nos paralizan. Tenemos miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad. O sea, hay tantos miedos, tantos miedos, que llega un momento en que cuántas personas son agobiadas justamente por el miedo y caen en estados depresivos, en estados de mucha angustia y todo eso. ¿Pero por qué? Porque nos ponen su confianza únicamente en el que hay que poner la confianza, en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, en ese que es Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Por eso hay que vivir bajo la sombra protectora del Altísimo. Por eso nuestra oración tiene que ser tan fundamental y tan importante de verdad. O sea, cómo nosotros poder empezar el día, ¿no? Si tenemos que levantarnos a las seis, bueno, levantémonos un poco más antes para que podamos tener ese momentico, un momento de oración para poner el día en las manos del Señor. Dice, para que su pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer. ¿Cómo, cómo? ¿Qué uno escuchó? Para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer. Antes del amanecer. A darte gracias a orar antes de que salga el sol. Uy, Dios mío querido. Pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha del invierno y se escurrirá como agua inútil. Entonces, porque es necesario, nosotros tenemos primero lo primero, o sea, podernos poner en oración, en alabanza a nuestro Dios. Hemos sido creados para la gloria y la alabanza del Padre. Pero esto tenemos que pedírselo al Señor porque todo esto nos viene por gracia de Dios y de una manera muy especial pedir al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de mantenernos en oración. Pero que una oración confiada, no una oración. Ayer me decía alguien, hay gente que ora con una rabia, o sea, dicen unas cosas y todo eso. No, no, es una oración confiada justamente en el Señor y con mucha reverencia y respeto porque es al Señor, nos estamos dirigiendo y estamos hablando justamente con el Señor. Solo Él puede librarte de las trampas ocultas y plagas mortales, pues Él te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? Ah, justamente nuestra seguridad tiene que estar puesta en quién? En Dios, el Señor, el Padre, amoroso, misericordioso, compasivo y fiel. Cual ternura de un padre para con sus hijos, así es la ternura de Dios para con nosotros sus fieles. Entonces, por eso, poder toda nuestra confianza en ese Padre Dios, ese Padre que es fiel y que nos promete, dice, su fidelidad te protegerá como un escudo. ¿Cuál? La fidelidad de Dios, porque nosotros sí bien infieles que somos, ¿verdad? Pero Dios sí que es siempre fiel a sus promesas, fiel a lo que Él dice, lo que Él dice lo hace, lo que Él dice lo ejecuta. Entonces, por eso, realmente, qué bueno cuando nosotros nos refugiamos en el Señor y cuando creemos en lo que el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra. Miren lo que dice Sabiduría 16, dice, ¡Ay, Señor tan bello! 24, Porque la creación sirviéndote a ti, su Creador, ¿cómo? Porque la creación sirviéndote a ti, su Creador, actúa con más fuerza para castigar a los malvados y se calma en favor de los que en ti confían. ¿Se calma a quién? No, no. Porque la creación sirviéndote a ti, su Creador, actúa con más fuerza para castigar a los malvados y se calma en favor de los que en ti confían. ¿Se calma a qué? ¿En favor? En favor de los que en ti confían. Sabiduría 16, 25. Así fue como en aquella ocasión ella, por una transformación total, se puso al servicio de tu bondad que a todos alimenta para satisfacer los deseos de los que a ti acudían, para que aprendieran tus amados hijos, Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, que no son las cosechas las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. Tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. Tu palabra que es... La que mantiene a los que en ti confían. El maná que no era destruido por el fuego se derritió simplemente con el calor del primer rayo del sol para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias. A darte gracias. A darte gracias. Y a orar antes de que salga el sol. ¿Cómo, cómo, cómo? El que el que maná no era destruido por el fuego... ¿El maná? El maná que no era destruido por el fuego se derretía simplemente con el calor del primer rayo del sol para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse. Oiga, ¿están oyendo? ¿Están oyendo? ¿Usted que tiene miedo? ¿Usted que se preocupa? ¿Usted que se angustia? ¿Usted que tiene miedo a una enfermedad? ¿Miedo a un contagio? ¿Miedo a morirse? Mire, para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias. Y orar antes de que salga el sol. A ver, ¿cómo? ¿Cuándo es que vamos a orar? Y orar antes de que salga el sol. Pues la esperanza del ingrato se derritará. No, perdón. Derritirá. Se derrite, pues, como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Bueno, para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias y orar antes de que salga el sol. ¿Para qué? Pues la esperanza del ingrato se derritará, derritirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Palabra de Dios. ¿Qué le vemos, Señor? ¿Y qué dice el Salmo 91? El que vive. A ver, le pregunto. ¿Usted vive bajo la sombra del Altísimo? ¿Usted todavía reza el rosario así, apurado, sin saber lo que dice? Cuando tú dices, por ejemplo, ¿cómo es? Perdona nuestras ofensas, el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¿Cómo? No nos dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Amén. Vamos a una pausa y ya venimos. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Radio Natividad siempre es buena compañía. Esta inspiración, Isidra, que tenemos aquí, será que, será que, bueno, vamos a ver si Rodolfo y Maribel nos están escuchando, ¿no? Será que el señor, esto lo estaba, lo, lo, ¿cómo se llama eso? Porque era un poeta que escribió este Salmo. No, 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 no es, no es que porque era un poeta. Es porque vivió con muchos problemas y muchas amenazas y todas las cosas que pudo tener desde muy niño. El rey David aprendió de su papá, aprendió de su casa a tener, a saber, imagínense que era el que cuidaba ovejas y cómo se le enfrentaba a los lobos y al que venía a quitarle la oveja. Era capaz de quitarle la oveja a una fiera. Bueno, tenía, tenía seguridad ese, ese pastor porque era desde niño, era pastor. Entonces, miren, miren lo que dice, miren lo que dice. Solo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. ¿Cómo? Solo él puede librarte de plagas ocultas y trampas, no. Solo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Solo él puede, esto, esto por aquí pasa uno corriendo porque es que tienes toda una prisa porque voy a terminar el Salmo 91 para irme a hacer los oficios. Es increíble porque también este Salmo es el que muchas, pero muchas personas tienen en sus Biblias, allá en la casa, en la sala, con la Biblia en el Salmo 91. Amarilla. Y ya la hoja está amarilla y en fea. ¿Por qué? Pero no se acercan a leer, ni menos a orar con ella. Porque por eso queremos justamente pedirle al Señor que nos ayude a despertar en cada uno de ustedes, queridos radio oyentes, que es que la palabra de Dios, por donde uno la vea, es justamente, por eso nos dice ahí que no es lo que la tierra provisa es lo que alimenta al hombre, sino es la palabra, dice el Señor, no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es la palabra la que mantiene a los que en él confían. Es la palabra la que mantiene a los que en él confían. Qué bueno saber que el Señor nos mantiene, nos alimenta, por eso la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Eso no lo dice cualquiera, lo dice el Señor mismo a través de su palabra. Recordemos que palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es palabra de Dios. ¿Cuáles son las condiciones para estar, para recibir las promesas del Señor? El que vive, atención, me estás escuchando, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, dos puntos, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Hay una traducción que dice, el Señor es mi luz y mi... No. Dice, el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien confío. Usted sabe que dice también el Salmo 27, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién tendré miedo? Si me cite un ejército contrario, nada temo, mi corazón no teme. Oigan, oigan, esto es contigo, que tiene miedo. ¿Cómo es? Si me cite un ejército contrario, mi corazón no teme. Si se levanta contra mí la guerra, aún tendré confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos peligros de muerte, tuvo este hombre cuando plasma esta preciosura, esta inspiración que tiene? Y dice, en el capítulo, estamos hablando del 91, el 3, solo él puede librarte, oigan, esto es contigo, solo puede librarte de trampas ocultas, plagas mortales, plagas mortales. Pues, mire la inspiración que tiene, ¿no? Hombre, seguramente que vio una gallinita cubriendo a los pollitos. ¿Cómo hace la gallinita cuando? Hacer que usted haga una gallina para quitarle los pollitos, para que vea. Entonces, la inspiración que tiene, te cubrirá con sus alas, te cubrirá con sus alas. Es que la, 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 a ver, diga co-bertura, a ver, co-bertura. Usted que tiene ese hijo lejos por allá, o esa hija, la co-bertura llega hasta allá, porque usted está en oración, y, y, y dice, el que, el que mora, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío, solo él puede librarte de trampas ocultas, plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. ¿Cómo? Su fidelidad, la fidelidad de Dios, porque recordemos que, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siempre, siempre fiel a nosotros. Entonces, su fidelidad te protegerá como un escudo. O yo, el que me está oyendo ahí en, 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 en el camión, ¿Ah? Jorge Sanguino, que me está escuchando en un camión, y, y, y está ahí pendiente de eso. O yo, no hombre, o yo, el profesor Luis Zambrano, de bailadores, que me está escuchando, también. No tengas miedo, el miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. No, 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 no. ¿Ustedes sabían cuántas veces dice, la palabra, no temas, no tengas miedo? Dice, trescientas sesenta, y cinco veces, porque eso lo buscó justamente, un padre, que se tenía mucho, en las cosas, en la palabra de Dios, el padre Saleman, y él justamente, el padre Saleman, y él tiene varios libros escritos, son muy sencillos, pero muy buenos. Entonces, él descubrió eso justamente, que son trescientas sesenta y cinco veces, que el señor dice, no temas, no tengas miedo, porque es como, si nos estuviera diciendo, cada día, el señor nos está diciendo, no temas, no tengas miedo, confía en mí, pero eso, es nuestra confianza en el señor. El que se le enfrentaba, a quitarle las, 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 las ovejas, a, a la fiera que venía, porque era, era un niño con, con, bueno, pues, desde niño, con esa confianza, y entonces, escribe aquí, mire, mire lo que escribe, para ti, para ti, sí, para ti, y para ti, que me estás viendo, en cualquier parte del mundo, no tengas miedo, oigan, no tengas miedo, a los peligros nocturnos, ¿cómo? No tengas miedo, a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ¿por qué habla de flechas? Porque en ese entonces, una flecha, así eran las armas de ese entonces, ni las flechas lanzadas de día, ni a las plagas, a eso sí lo entiende usted hoy, porque, plagas, ¿qué es lo que está llegando al mundo? Una plaga que llegó, que no sabemos qué pasa, ni a las plagas, que llegan con la oscuridad, ni a qué, ni a las plagas, oye Rodolfo y Maribel, que me está escuchando, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a los que destruyen a pleno sol, pues mil, ay, mire, cuando una plaga cae, mire, mil caerán muertos a tu izquierda, ¿cuántos? Mil, o sea, había visto peligro ese, ese salmista, o no, será igual, cualquier parecido, cualquier parecido puede ser, pura coincidencia, ¿no? ¿no? Pues mil caerán muertos a tu izquierda, diez mil a tu derecha, pero, aleluya, mire el pero Isidra, pero a ti nada te pasará, ya hemos dicho que los peros del Señor son elocuentes, ¿no? Pero a ti nada te pasará, solamente lo habrás de presenciar, y verás a los malvados recibir su merecido. Solamente lo habrá de presenciar, usted comienza a ver la gloria de Dios, y comienza a ver que usted es un privilegiado, porque Dios quiere que usted tenga el mensaje, y lo crea firmemente, porque mire, mire, mire lo que continúa diciendo el experto en esta experiencia de Dios, que nos dice que nos cubrirá con sus alas, o sea, como la gallinita cuidando sus pollitos. Dios en su inmenso amor tiene la cobertura para cuidar a esos niños, a esos nietos, o yo, los que me están escuchando que tienen nietos por allá lejos, ajá, a esos nietos también los protege el Señor, solamente lo habrá de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. ¿Ya que has hecho del Señor tu refugio? Oiga, oiga, es contigo, sí, contigo, abuelos que me están escuchando, papás que me están escuchando, mamá que tiene tanto miedo, a ver, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal. ¿Cómo? No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Oiga, mira Isidna, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. ¿Quién te va a cuidar? Los ángeles, los ángeles, pero no porque tú vas a invocar los ángeles, sino porque tú vas a invocar al Señor de los ángeles. Porque mire, dice, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles. ¿Quién mandará? El Señor de los ángeles, no los ángeles. Cuidado, porque hay ángeles caídos, y usted puede invocarlos, y le cae la, bueno, le cae la chupa. Pues el que mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Y ese, cuando tuvo las tentaciones del Señor, este fue el texto que le, le sacó a relucir el enemigo. Y el Señor, no se puso a decir, a discutir con el enemigo, decir, no, eso no, eso no es así, no, sino que le, le habló con otra palabra. Te levantará con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. ¿Quién dice esto? El que tiene confianza y ha pasado por eso. De quitarle a una, a una oveja, a una fiera, porque justamente, tenía, tenía seguridad de quién estaba bajo la protección. Por eso se le, se le enfrentó también, delante de los hermanos, que los subestimaban, le, se le, al, al Goliat. Entonces, aquí en el 14, ¿qué dice con, con, con comillas, Isidra? El 14, de Salmo 91. El verso 14, dice, yo lo pondría a salvo, fuera del alcance de todos, porque él me ama y me conoce. Yo lo pondría a salvo, fuera del alcance de todos, porque él me ama y me conoce. Ahora le prestamos la voz al Señor, y ya no es, está en comillas, entonces ya no es, eh, el salmista, sino ya es Dios mismo, que te da en este momento, que le voy a, le vamos a prestar la voz, aquí de, a través de Radio Natividad, para que llegue a tu corazón, no a tu mente, sino a tu corazón, y Dios hablándole, hablándote a ti. Yo lo pondría a salvo, fuera del alcance de todos, porque él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré, eso se lo dice Dios a usted, yo le estoy prestando la voz. A ver, porque cuando me llame, le contestaré, yo mismo estaré con él, yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia, y lo colmaré de honores. ¿Cómo? Lo libraré de la angustia, y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Lo haré disfrutar de una larga vida. ¡Aleluya! Y lo haré gozar de mi salvación. Y lo haré gozar de mi salvación. Ese es el Salmo 91, tú le prestas la voz al Señor, repite eso, y repite hasta que se haga en su corazón esa confianza. Por eso el Salmo 91 tiene, no es el Salmo 91, es la palabra de Dios. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Por eso la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Vamos a una pausa musical, ya volvemos. En esta radio compartimos música de buen contenido. Natividad 117 FM, tu emisora católica, las 24 horas. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Dios ha preparado cosas que nadie, nadie ha oído, ni siquiera pensado, de saber que nosotros tenemos poder. poder. Uy, Dios mío, poder. ¿Poder para qué? Para echar fuera. Mire, cuando usted está limpiando el piso, tiene el piso limpiecito, tiene el piso limpiecito y entonces ese piso está limpiecito y de pronto se le mete un animalito que le viene a ensuciar el piso. ¿Qué hace usted? Lo corre, lo echa fuera. ¿Y cómo lo corre? Lo echa fuera. Cuando tiene autoridad, cuando tiene autoridad. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cómo se llama? La fuerza de la palabra. Fuera. Entonces, cuando tú tienes la palabra de Dios, usted echa fuera ese horrible pensamiento porque tiene poder para decir el que vive bajo la sombra protectora. Dice el salmista, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo, este es Salmo 91, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor. ¿Qué es lo que dice? Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Hay otras traducciones que dicen mi amparo, mi amparo. Bueno, sólo Él puede librarte de trampas ocultas, dice el salmista. Sólo quién, el Señor, puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. ¿Quién te puede librar de eso? Entonces, ¿cómo sabes tú que eso puede suceder? Porque este ya lo vivió. Porque, ¿cómo lo vivió? Claro, un pestes como esta, mire, caerán mil a tu derecha y diez mil, mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha. ¿Vió pestes o no vio pestes este que está plasmando esta preciosura aquí? ¿Vivió momentos difíciles o no los vivió? Claro, los vivió y con muchos momentos de mucha angustia, mucho temor, mucho miedo. Entonces, ¿puede hablar de esto? Sí lo puede hablar, sí puede hablar. Porque entonces, podemos nosotros tener muchísima confianza para apropiarnos de esta palabra y vivir bajo la sombra del Altísimo, estar en comunión con el Señor, estar en oración. ¿Cómo tenemos que estar antes que salga el sol? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Isidro? Como dice justamente, qué bien. Ya les voy a decir el texto de la palabra porque están preguntando qué texto es. Dice, el maná que no era destruido por el fuego se derretía simplemente con el calor del primer rayo de sol para que su pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer y darte gracias y orar antes de que salga el sol. Pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bueno, este texto es del libro de sabiduría capítulo 16 versos 27 y siguientes y ahí más arribita en el verso 36 va a estar en la palabra lo que dice el Señor que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. Esos textos están ahí cerquita pero entonces están preguntando justamente por el de la oración de verdad qué importancia tiene que nosotros lo primero que debemos tener es nuestra oración ponernos en contacto y comunión con nuestro Dios poner el día en las manos del Señor y eso nos va a traer una gran paz una gran confianza seguridad en el Señor y bueno y es ponernos justamente en las manos de Él y es hacer lo que nos dice el Señor en el Salmo el que vive bajo el amparo del Altísimo a la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice el Señor Tú eres mi refugio mi castillo mi Dios en quien confío Tú eres mi refugio mi castillo mi Dios en quien confío por eso nuestra confianza tiene que estar puesta totalmente en el Señor nuestra confianza puesta totalmente en el Señor por eso qué bueno que podamos de verdad renovar nuestra fe y acudir a la palabra de Dios y poder poder hacerlo porque es el Señor el que nos da a nosotros esa paz esa confianza confianza nosotros necesitamos recobrar la confianza y recobrar la confianza en el Señor y recobrar justamente la fe la fe tiene que ser en cada uno de nosotros firme y fuerte inconmovible como una roca o sea que nada nos da ya a sacar a nosotros de la confianza puesta en el Señor porque el Señor nunca nunca nos va a fallar siempre lo que fallamos somos nosotros nuestra confianza está puesta justamente en el Señor y por eso nos dice que Él nos cubrirá con su fidelidad dice siempre estarás dice y bajo ellas estarás seguro su fidelidad te protegerá como un escudo la fidelidad de Dios nos protege a nosotros como un escudo ¿por qué? porque es que Dios lo que dice lo hace lo que Él dice lo ejecuta Él no anda poniéndonos a nosotros promesas que no lo va a cumplir no lo que Él nos dice lo que Él nos promete lo va a cumplir esa tiene que ser nuestra plena seguridad nuestra plena certeza confianza plena en el Señor ¿qué día es hoy? hoy es día 16 jueves jueves 16 ajá jueves casi siempre hay en las iglesias el Santísimo expuesto es que me me molesta que la gente dice ay ¿cuándo será que abren las iglesias? y abren las iglesias y entonces están solas no usted mire lo que significa por favor escuche esto que eso es con usted que está escuchando honrar al Señor trae gloria ¿trae qué? gloria satisfacción alegría y una corona de gozo ese es Eclesiástico 1 12 11 honrar honrar ¿qué es honrar al Señor? cuando tú comienzas cuando te levantas temprano y te pones en oración te pones de rodillas clamas el reino de Dios cuando tú estiras las manitas como el niño las manitas del niño no la van a dejar estiradas ningún papá ningún tío ninguna tía ningún familiar va a dejar a ese niño con las manitas estiradas sino que lo va a tomar porque Dios es mucho más que un tío mucho más que un familiar mucho más que esa abuelita es comparado la ilustración es hermosa ¿puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? ¿puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? y si no vaya usted a la cárcel y vea a la persona delincuente más peligroso ¿quién lo va a visitar? su mamá su mamá ¿puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? si eso sucede yo nunca eso es contigo el Señor te dice yo nunca te dejaré ni te abandonaré por eso dice en Eclesiástico 1.11 honrar al Señor trae gloria ¿trae qué? gloria satisfacción satisfacción alegría y una corona de gozo a ver honrar al Señor ¿qué es lo que trae? gloria satisfacción alegría y una corona de gozo honrar al Señor alegra el corazón y trae gozo alegría y larga vida ¿cómo? honrar al Señor alegra el corazón trae gozo alegría y larga vida honrar al Señor por eso necesitamos honrarlo cuando yo comienzo a que se desaparecen porque por mis labios proclamo me cubro con la sangre de Cristo Jesús cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús entonces yo ya estoy honrando el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para que yo sea libre del maligno que me tiene atormentado ¿cómo nos atormenta el enemigo? el faraón quiere bastantes esclavos para que trabajen en su reino y se haga instrumentos del mal sí por eso el miedo es el que hace esclavo a todos los que trabajan para el reino de las tinieblas ¿para qué reino quiere usted trabajar? para el reino de la luz para el reino de la luz ¿y cómo se trabaja para el reino de la luz? comenzando por por tener esa reverencia cuando tú haces el rosario tiene que hacerlo con reverencia cuando tú haces el rosario usted tiene que comenzar ser el primero que dice cuando se dice en la casa vamos a rezar el rosario que sea el primero en decir sí, sí, cómo no vamos a rezarlo ¿por qué? porque sabemos que viene un resultado bueno ¿cuál es el resultado bueno? ay ese antes me tomaba una pastilla para dormir no, ahora me tomo el rosario y uy que me quedo dormido bendito sea Dios en paz ¿cómo es que dice el salmista? el salmo 4 en paz me acuesto y al momento yo me duermo honrar al Señor trae gloria satisfacción alegría y una corona de gozo honrar al Señor alegra el corazón y trae gozo alegría y larga vida la sabiduría comienza por honrar al Señor ¿por dónde comienza la sabiduría? por honrar al Señor ella acompaña a los fieles desde el seno materno entonces llenará esta es una promesa del Señor el que honra al Señor llenará sus casas de todo lo que quieran y sus graneros de las cosechas que ella produce que usted vaya a su despensa a buscar y resulta que uy me ha rendido la comida mira como todavía tengo comida la cosita que tiene y le agradece al Señor por eso por ese poquito poquito que tiene a ver tengo por aquí algunos mensajes dice gracias por estas palabras les amamos Arfirio y Nerza hay un saludo especial para el ingeniero Arfirio y Nerza un cariño especial que se los bendiga y nos alegramos por las buenas noticias que nos comunicaron ayer uy que bueno bendito sea Dios buenos días Dios los bendiga por favor me regalan la cita que acaban de leer sobre sobre honrar al Señor no bueno me acaban por favor me regalan la cita que acaban de leer sobre el maná y levantarse antes de amanecer para dar gracias sabiduría 16 1626 26 sabiduría no si sabiduría entonces ese es el texto que han estado pidiendo también y el que estamos ahorita de honrar al Señor es eclesiástico el del maná está en el versículo 27 entonces el versículo 27 más arribita está el otro que habla de que del que nos alimentemos justamente con con la palabra de Dios pero en el 27 es donde nos habla de justamente de la oración antes de que salga el sol bendiciones por favor oración por el hogar de Caco Escalante Javier Caco Barrera por Cirley Caco Barrera y Alejandro Colmenares en su nuevo proyecto de vida por favor María Barrera de Machirí que se les bendiga esta buena gente por ahí de Machirí perdón que que lectura o salmo compartir el 91 salmo 91 buen día bendiciones a ver este sabiduría 26 16 26 27 27 es el de la oración 27 28 es el de la oración buenos días bendiciones esposos como María y José bendecidos por Dios ustedes comienzan con el salmo 91 yo también gloria al que todo lo puede felicitaciones a Radio Natividad por la programación maravillosa estoy oyendo felicitaciones por la programación de Radio Natividad buen día bendiciones esposos como María y José bendecidos por Dios ustedes comienzan con el salmo 91 yo también gloria a Dios bajo el amparo del omnipotente bajo el amparo del omnipotente de verdad que qué bueno que podamos poner toda nuestra confianza toda nuestra esperanza y empezar el día como debemos empezarlo en comunión y en oración con nuestro Dios saludamos a Carmen y a Pedro de aquí del valle que están ahorita en Bogotá y bendito sea Dios porque siempre están en esa experiencia que el Señor les regala a Helenita también la saludamos en Colón a la doctora Shirley Dacho y qué más y en Seguroco me dijeron que no se está escuchando sí pero ya sí ya toda la gente está con ese gran deseo verdad esa búsqueda constante y permanente del Señor siempre la gente pues cuando no les llega la señal siempre la reportan porque bueno es que bueno que la gente dice que se pueden justamente alimentar espiritualmente a través de toda la programación de Radio Natividad yo creo que anda precisamente examinando eso el ingeniero Nelson y y el Señor y este el hermano Alexis 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 bueno un saludo para ellos porque con toda seguridad también están oyendo Radio Natividad bueno ahora sí despedimos el programa le damos gracias al Señor glorificamos al Señor por esta hora por este momento damos gloria y alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos amén y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén hasta ahora los esposos Salí e Isidro Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo